¡Ay! ¡Ah! ¡Mami chulazo! Amigos, en esta ocasión vamos a hacer algo súper súper espectacular Vamos a ver quién me conoce más de mis dos hermanos ¿El José o el David? Entonces Es una muy buena pregunta, la verdad No va a llevarse un cremazo o un espumazo de carioca Pero si los dos no saben, les voy a dar un espumazo a los dos ¡Uy! ¿Quién creen que gane? ¿El José o el David? Yo creo que te conozco un poco más que el José Yo creo que te conozco un poco más que el José Yo creo que te conozco un poco más que el José ¡Seguros! 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 ¡Algo anda más! Porque el David creo que pasa más tiempo contigo No es que pase más tiempo contigo, sino que sabemos conversar más cosas con el FES Que vos que pasas metido en juegos ¡Ah! 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 ¡No! ¿Quién no me sabe platicar las cosas? Nada, nosotros ya conversamos ya La verdad, sí, no tienen ni idea, ¿no es cierto? Eso es la cosa, es que no sepan porque si no ya sepan investigar todo Es verdad Ahora ya, entonces vamos a empezar ya ¿Qué prefiero? ¿La sal o el azúcar? La sal El azúcar ¡Ay! ¿Qué fecha es mi cumpleaños? Ya, ya no sé esto ¡Cuidado, Valid! ¡No, déjame, déjame! ¡No, no, no! ¡Entero! ¡Uno, uno, dos! ¡Es en marzo, es en marzo! ¡Es en marzo, sí, es en marzo! ¡Dijo fecha, tonto, no me... ¡Una, dos, tres! ¡Es el 20 de enero! ¡Que no saben! ¡Es los dos! Inclusive una vez festeje mi cumpleaños cuando yo compré la torta. ¿No te acuerdas? Solo los dos comimos. ¡Estoy caíste a comer solo la torta nomás! Solo la torta nomás, pero no se acordó. Solo se dio cuenta cuando estaba aquí comiéndole ya la torta. Es que me ponga rudo, ¿eh? ¿Qué color es mi favorito? Negro. Seguro. ¿Azul? ¿Eso que yo dije alivinando? ¿Eres realmente un genio? ¿No te sabe? El azul es mi color favorito. Yo ya dije adivinando. El que pierda, ya, hagamos algo ya aquí. El que pierda más veces, un baldazo de agua al final del video. ¡Ya! El que pierde más veces, al final del video va a haber un baldazo de agua. ¿Cuál es mi serie favorita? ¡Diarrinos de vampiros! ¡Aaah! ¡Ve, adivinad! ¡Diarrinos de vampiros! ¿En qué ciudad me gustaría vivir? Ecuador. Loja. Otra malo. ¡Aaah! ¡No! Ya estoy sintiendo el carnaval. ¿Qué carrera estudié en la universidad? Gestión y Desarrollo Social. ¡Aaah! ¡No se sabía! ¡No se sabía! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No se sabía! ¡Sí, claro! Yo dije, no se va a saber, por eso no contesté rápido. ¡No sabía! ¡Yo te sabía! ¡Ah, que no contesté! ¡Estás bien, pendejo! ¿Cuál fue mi primer trabajo? ¡Yo se sabía! ¡Cortando tela! ¡Contestame! Mi primer trabajo es coser. ¡No! ¿Cuál fue el deporte que más me gustaba practicar? ¡Fútbol! ¡Oh! 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 ¡Llegra! ¡Tai Kwan-Doh! ¡No te acuerdas! ¡Eso es lo que me gustaba más! ¡En serio! ¡Eso sí yo no sabía! ¡Yo sí sabía! ¡Venme! ¡Hasta me llevaste una vez! ¡Sí! ¡Me fui a una competencia! ¡No te acordarías! ¡Tienes el fútbol! ¡Eso es tonto! ¡Yo no sabía! ¡Yo sí no sabía! ¡Actualmente me gusta alguien! ¡Sí! ¡Y los nombres! ¡No! ¡No se vale decir nombres! ¡Y sí te gusta alguien! ¡Y no lo niegues! ¡Así que nada de costarse! ¡No hay nada! ¡Qué prefiero! ¿El frío o el calor? ¡Frio! ¡Calor! ¿Cuál es el postre que me gusta comer más? ¡El pastel! ¡El pastel! ¡Seguro! ¡Porque siempre mandas a comprar pastel! ¿Con quién me llevo más? ¿Con el Yari o Hatiba? ¡Hatiba! ¿Qué número de zapatos calzo? ¡28! ¡Qué ton, qué ton, qué ton! ¿Cuál es mi música favorita? O sea, el nombre de la música favorita. ¡Uy! ¡Yo sí me sabía! ¡Yo sí me sabía! ¡A ver, a ver! ¡Ban, pan, 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 pan! ¡No! ¡Ban, pan, 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 pan! ¡No! ¡A ti no te sale, cállate! ¡Stay and the world! ¡And just see the world! ¡Ban, pan, 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 pan! ¡Ban! ¡Ban! ¿Cuál es mi película favorita? Jackie Chang ¡Bruce Lee! ¡No! ¿Mi película favorita? Dije no, mi actor favorito ¡No! Yo estoy diciendo ¿Cuál es mi película favorita? Y yo estoy diciendo ¡ aggressive ¡Bruce Lee! O sea, es ¡Bruce Lee! Cuando era niño, me gustaba full Por eso es que el taekwondo era mi deporte favorito ¿Cómo no van a saber de eso? ¿Qué es lo que no me gusta comer? Una, agua con sal Dos, dos, tres ¿A qué edad tuve mi primera novia? Diecisiete cuando estabas en el colegio ¿Cuál es la marca de nuestro primer carro? Corsa Dos No Chimito Y eso que decían que nunca iba a servir para nada No se sabe Dale Cuando salgo de cita ¿Qué es lo que no me gusta de una chica? Que tengo que esperar mucho tiempo Si no está ahí, ya nada Valió queso, valió queso, valió queso Seguro ¡Extremo! Está en el teléfono ¿Qué es lo que no me gusta de una persona? Que sea presumida Aguanzada Creída Eso sí Excelente, excelente Si se han sabido ustedes esa pregunta Ah, ya ¿A qué país me gustaría viajar primero? Rusia ¿Y Estados Unidos? Perú ¿Quién perdió más? ¿Qué es lo que no me gusta de una persona? Y bueno pues amigos Estas fueron todas las preguntas que hicimos Espero que les haya gustado muchísimo este video Sí, suscríbanse en la parte de aquí abajo No olviden de... De dejar tu grandioso hotel Y antes de irnos ¿Qué les queremos decir? ¿Qué les queremos decir? ¿Quién? ¿Quién? Ustedes díganos ¿Quién perdió más en este reto? Y al final de este video Va a llevarse un baldazo de agua Y nos veremos en la próxima ocasión Suscríbanse porque subimos videos Cada semana Y no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales En Instagram Porque estamos subiendo historias todos los días Y también va a ver este mismo video En los canales de Kiwi Y de David Otavalo Y esta vez Que le va a tocar preguntar a los dos Ojalá Ojalá Asimismo la dinámica El que pierda Un baldazo de agua Nos veremos Chao amigos O peor Chao Es que yo llegaba David ¿Qué te pasó? Dejaron mojarse Pasó Ahora aquí vamos a cumplir el reto Porque él perdió la mayoría de cosas Y al principio recuerden de que dijo Yo si me hace todas Yo le conozco más Yo he hablado más con él Yo creo que te conozco un poco más que el José Yo creo que te conozco un poco más que el José Y no se sabía nada Pero antes de mojarle Mojarle desde la cabeza Ojalá 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 Vete más acá Vete más acá Ojalá 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 Mami chulada Ojalá 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 Falta 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 Llamen a la policía Me estás matando Es pervote Falta Falta No Es pervote Ya está Lo deje de fe No más No más No más Es de una Rato cumplido Rato cumplido Rato cumplido Ya perdiste Ya ves Para eso Estás presumiendo Desde un principio Si sabía Bueno ya Si se me Y bueno pues Nos veremos En la próxima Ocasión Para la próxima Digan De quien Creen que sea El turno Chao amigos Ocasión Que Ocasión Ocasión Que En No 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 No